Sigue por 12, sigue jugando. Sabes que a oscura y todo. Siga, siga. O no. Digamos que ganó, gana parte hoy. A lo sumo que le tiran una bomba atómica al sol y cortan el dedo de nuevo, viste. Hoy ganamos... Hoy no nos pueden cagar. Ahora quiero decir una cosa, ¿no? Vayan a apuntar a la puerta de... ¿Qué dice la televisión a la noche, por lo que te va?